¡Hola, hola ardillas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme, esto me va a ver a empezar la semana Vamos a empezar con esto porque siguieron las declaraciones, así que vamos a desmenuzar el asunto Primero vamos con Antrax y Skardai que se dejaron de seguir, dice la gente Pero yo ahí leyendo los comentarios me di cuenta que la única que dejó de seguir fue Skardai Porque era la única que seguía, Antrax no la seguía Según los comentarios de sus fans ¿Qué habrá pasado entre ellos dos? Otra pelea tal vez, pero no se preocupen ya nos vamos a enterar El que está bastante contento es el César Pantoja que dice que por fin logró conquistar a la que lo dejó en la friendzone Y pues obviamente etiquetan a Katia, a su ship cesaria, Katia, Katrine Ese pues ese, ustedes saben, ya ustedes saben, el cesaria Y él le anda poniendo likes a lo que dicen de Katia, solo likes, no he comentado nada Pero también coincidentemente subió un video con Karol Y coincidentemente han besado en los mismos meses Coincidentemente nos habrán besado entre ellos Pero es muy coincidente Otra que estuvo comentando y contestando a sus fans fue Slaylin Pues Slaylin porque se acuerdan de que había puesto ese hoy te toca, hoy te toca Bueno, ahora sí queda claro que fue para Daphne porque la mayoría de comentarios que ha respondido es con el nombre de Daphne La que está en las Europas es Brianda, me parece que Brianda está por Madrid Pero el que quiere verla es Steven, sí amigos, Steven Le dice, yo digo que te pases por Barcelona Me dicen, mira, mira Pero solamente quiere colaborar, hermanos, calmen, calmen, calmen que aquí todavía no ha pasado nada Les voy a contar rapidito lo que le pasó a Jimena Jiménez Pues ella lamentablemente tuvo que ir de emergencia al hospital porque tenía una piedrita Bueno, debe haber sido un poquito más grande para que sea una operación en la vejiga Estoy bastante tranquila porque, o sea, sí se siente feo, güey, pero no es momento para que tenga una mala energía yo Y hacerme como la pobre de mí, miren cómo sufro, o sea, güey, tipo sí duele Pero también me dijeron que la operación no es riesgosa y es algo muy sencillo Aunque me da cosita que me metan un tubo por la vejiga Los que la acompañaron, pues, fueron su familia, obviamente, su mamá estuvo ahí con ella Y también sus amigos, entre ellos estuvo Steffi Hubieron otros amigos que le enviaron buenas vibras para que todo salga bien en la operación Pero, 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 le encontraron otras piedritas y esta vez en los riñones Así que también van a volver a operar Y estoy bien, pero me van a tener que volver a operar en dos semanas porque tengo dos piedras O sea, tenía dos piedras Una sí me la sacaron y la otra está en el riñón Entonces esa aún no la pueden sacar La verdad me han contado que eso es bastante doloroso Así que espero pueda solucionarse pronto Vamos con el Augusto Jiménez El Augusto Jiménez se fue al Salvador Medio Risa esta publicación Porque la chica no se quería acercar a tomarse la picture Amiga, tómate la picture nomás, no te van a decir nada Anda, anda, anda Pero hay otra gente que sí aprovechó y se tomó la picture Y le preguntan pues a la Nicole si va a conocer a la familia Y le dice hoy conoce a la familia, lo presento oficialmente Bueno, por lo menos ya vimos que conoció al hermano Aunque un poquito ha lanzado este TikTok a mi Augusto Porque, ¿cómo le vas a estar diciendo al hermanito que te comiste a la hermanita? Está muy chiquito, mano, está muy chiquito para esas cosas Y lo que estaban esperando, el momento del beso Porque sí se besaron Bueno, eso fue como una cosa así bien Un piquito, ¿no? Un piquito como que, ay ya No fue tanto escándalo Nosotros queremos ver besos de verdad Así que por eso yo puse a ver otra vez Y el Augusto también dijo, a ver, repetición, repetición Que dice el referín Que se vuelvan a dar un beso Pero de verdad, pues si quieren darse algo Que sea serio, mano Pero Augusto, tengo algo para ti Porque el amigo Kuno te atendió Te atendió en estos días Y dijo, mira amigo, a mí tú no me vas a decir perseguidor de nadie Perseguidor, sabemos lo que estamos diciendo Perseguidor, porque después digo otra palabra y nos bloquean Perseguidor de nadie, ¿entienden? Yo tengo pruebas, dijo el Kuno Papi Kuno, dijo, yo te voy a sacar a mis pruebas Y aquí están las pruebas de Kuno Donde dice que Augusto cedía a sus encantos Pues ahora, eh... Yo... O sea, desde ahorita Yo voy a decir Que pues obviamente no Nadie merece hate Nadie vaya a tirar hate Pero pues obviamente que él sí Como dijo, no Banderita blanca Porque pues sabía Con quién estaba Y sabía que yo tenía las pruebas Conversaciones Y fotos Que pues podrían hacer que Se le cayera su teatrito de víctima De hecho esto yo no lo debería estar haciendo Porque la verdad es que ni tiempo tengo Pero ahorita pues sí Tengo una hora para estar aquí acostado Y simplemente mostrar unas cosas, ¿ok? Eh... Pues si la persona dice que Soy un acosador Y que yo quería con él Que yo lo toqué sin su... Se me fue el... Es que me entró la de la pila Que yo lo toqué sin su consentimiento Y que él me quería golpear la cara, gente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me quería golpear la cara Pero vamos a ver aquí unas cositas Rapidito Porque ni siquiera tengo tanta pila De hecho aquí lo tengo En... Un archivo que dice Acosada quedé Tengo yo Este... Cuatro... Ah, me piqué el ojo Cuatro videos que descargué Uno En donde yo le digo gusto que baile Y él se levanta a la playera Y empieza A perrearle a una silla Entonces pues Así que ustedes vean que No era mutuo Es mentira Otro En donde sí, sí Evidentemente yo le agarro la pompi Pero él se voltea Y me dice A ver, agarra por acá O sea, que la agarrará por adelante Y de hecho Tengo otro video En donde yo solamente estoy extendiendo la mano Así Hacia él Y él se me acerca Como poniéndome su parte en mi mano Yo creo que eso es más acoso Que lo que yo hago, ¿no? Porque todo ha sido con su consentimiento Porque él dice que no éramos amigos Que nunca fuimos amigos Sí, sí fuimos amigos Porque sí hablábamos Y yo me acuerdo perfecto Cuando yo tenía el chip Con su amigo Nahuel Todo el tiempo Él estaba ahí por medio Y todo el tiempo Cuando hablábamos por llamada Él hablaba Este... Me llegó a pedir consejos Para... Para ayudarle con unas personas Este... Y de hecho Todo siempre fue con su consentimiento O sea, yo cuando De hecho Ellos Cuando fuimos a ese viaje Donde estábamos Augusto, Fraga Sofía y yo Ellos me agravaban En algunas circunstancias O hicieron algunos TikToks Y yo les decía No Bóralo Entonces sí me lo pudieron haber dicho Si no les gustaba Y... Que yo estaba traumado Vamos a ver Unas cositas por acá Ahora sí Tengo aquí unas fotos De pantalla En donde creo que El traumado era otro Aquí está Aquí está Bien Donde Nahuel me hizo Un dúo Cuando yo colaboré Con Augusto Primera vez Y él me puso Te lo robé Ok Entonces al parecer Soy un objeto Que pueden Robar O sea, yo no puedo escoger Y encima Él aclara Que ya me tiene Aquí tenemos un video Donde yo le dije Que me ahorcara Y fácilmente Él accedió A ahorcarme Y de hecho Volvió a nuestro ship ¿De qué ship hablas? La verdad es que yo Nunca tuve un ship contigo Mientras que tú Siempre quisiste Tener un ship conmigo Porque me lo llegaste A preguntar A varias veces De que Hey Kun Hagamos un ship Hagamos un ship Después de yo Haber terminado con Abuel Acá de nuevo Tenemos otra vez eso Opino que Augusto no es real Kungus ¿De qué hablas? Ah, claro Porque de hecho En este video Este Sale Nahuel En la parte de atrás Ay, ¿cómo me quito? Es un TikTok En donde Augusto me canta Una canción Insinuándome Que debería estar yo Con él Y no con Nahuel Y que Al final Nos abrazamos Y como que yo lo jalo Y él súper feliz con eso Pero sin toda la canción Y tal Se me está insunando Yo ni siquiera sabía Que era lo que íbamos a grabar Yo me acuerdo perfecto Porque de hecho Yo ese día Les dije Yo voy a ir Y yo no voy a grabar Nada con nadie Y así fue De hecho yo no grabé Es ir a con nadie Acá tenemos otro Otro Otra vez Ah, bueno Se quitó Pero aquí dice Volvió nuestro ship O nos shippen Siempre queriendo shippear Y acá tenemos otro Ajá En donde Vuelvemos con lo mismo Volvió nuestro ship ¿Qué ship? Bien No, entonces En resumen No soy ningún acosador Va Gracias Esto es lo que voy a decir Solamente quería limpiar eso De que no No acosta a nadie Todo fue con consentimiento De todos La verdad La verdad O sea La verdad Yo pensé que nos iba a mostrar Algo más Esto está en las redes Pues amigo culo Tú que siempre muestras más cosas Te quedaste ahí corto Tal vez tiene más Y está esperando Que el Augusto responda Para ir a sacar otra cosa Pero bueno Ahí Él muestra De que Augusto Estaba cómodo Con los juegos Que tenían Entre ellos Que Augusto Le respondía al juego Y que pues Que Kuno No está persiguiendo Ni Ni incomodando Ni Intimidando A Augusto Esa es la declaración Por parte de Kuno Augusto dice Que si le incomodaba Y como que se hacía El que no Porque siempre Estaban grabando Esa es la declaración De Augusto Pero 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 Se olvidó al Kuno Contarnos Porque o sea Eso es lo que ya Dijo en las redes Y todo Pero dice El Augusto Que tú en tu círculo Decías que tú Habías tenido algo con él Se olvidó contarnos Eso el Kuno Ojalá que nos cuente Que hay de cierto Que tú andabas diciendo Eso Que tenían una relación Ahí privada Y luego pues El Kuno También habló De Rod Contreras Y dijo Ay ya Si yo ya 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 Yo estoy bien con Rod No les digo Que ellos van a estar bien Es simple Dice yo estoy bien Yo lo quiero mucho Y también metió A un ex Ahorita sabemos Quién es Pero ahí escuchen No les digo No les digo Y no les digo